¡Oh! ¡Ana, ana! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no tiran ya? Vamos a seguir avanzando Por ahí porque seguimos guapanteando Bonito con Alianza ¡Suéle, primo! ¡Venga! ¡Oh! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Venga! Ven, Macarena Ven, Macarena Ven, Macarena Ven, Macarena ¡Gracias! ¡Saludos para Gaby Ocampo! ¡En febrero ahí nos vemos! ¡Bromas! 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 ¿Se cansaron? ¡Bromas! ¡Bromas! ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? ¿Te cansaste de echar por acá? ¿Algo? ¡Bien, compadre! ¡Bien, gracias! ¡Gracias a toda la familia! ¡Que te pongan esa dinámica! ¡Mario! ¡Chulada, hermano! ¿Pero qué? ¿Ustedes no les dieron? ¡Les vamos a contar diez, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chulada, qué bonito! ¡No te atrases! ¡El Ipad, wey! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a seguir avanzando rápidamente con más temas! Lupita, ¿cómo quedó la botella con usted? A la mitad todavía... ¡Eso! ¡Le da que sí, comadito, para toda nuestra racita bonita! ¡También es la raza de Facebook que nos está viendo! ¡Solados hoy para todos los que están conectados! ¡Eso, carito! ¡No son algo bonito, comadre, en los temas! ¡Trae de la cumbre con acá, compadito! ¡Me gustó mucho hace ratito cómo la presentó el Lugazo! ¡André, comadre! ¡Esta es una canción que queremos dedicar con mucho cariño para todos ustedes, familia! ¡Esta le puede dar la intención que usted quiera! ¡Esta nosotros la dedicamos con mucho cariño! ¡Con eso de la pandemia que se llevó a muchos seres queridos! ¡Y desafortunadamente! ¡Saludos para allá, para Gaby Ocampo! ¡Se nos adelantaron el camino! ¡Viana Nava! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Uro conjunto alianza! ¡Para mis compadres que andan bien adoloridos! ¡Para mis comadres que andan bien adoloridas! ¡Para aquellos que también andan bien, bien sentidas, compadre! ¡Es una canción muy bonita de la inspiración del señor Marco Antonio Solís! ¡Así que se lo mandamos para todos ustedes! ¡Esperando les guste esto que preparamos! ¡Se llama! ¡Como! ¡Como me haces falta! ¡Y es para todos ustedes, familia! ¡Espera! ¡Qué歪, saludos para todos ustedes! ¡No! ¡Sí, no las piernas! ¡No! ¡No! ¡No las piernas! ¡¿No! ¡No las piernas! ¡No las piernas! ¡No las piernas! ¡No las piernas! ¡Suscríbete al canal!